Hola gente sean bienvenidos una vez más, estos son 10 lugares sorprendentes de Bolivia que deberías conocer. Paisajes surrealistas, inmensas reservas naturales, preservadas ciudades coloniales y áreas donde gigantescas huellas de dinosaurio han quedado inmortalizadas en el tiempo, son solo parte de los escenarios que conforman estas maravillosas tierras. Número 10, Parque Nacional Madidi, una impresionante reserva boliviana de más de 1.800.000 hectáreas situada en el Amazonas, característica por su variedad de paisajes que varían entre las montañas, profundos cañones, selva, bosques nublados y matorrales. Al igual que el Parque Nacional Noel Kempf, destaca por su biodiversidad, con una flora de 500 especies, 914 especies registradas de aves y otras 156 de mamíferos. Vale destacar que en los últimos años, esta reserva ha saltado a la fama tras ser considerada por la revista National Geographic como una de las zonas con más biodiversidad del planeta y uno de los 20 lugares con mayor interés turístico a nivel mundial. Número 9, Parque Nacional Noel Kempf Mercado, Inmensa reserva natural de más de 1.500.000 hectáreas situada en la cuenca del Amazonas, hogar de una extraordinaria biodiversidad biológica atribuida a los diferentes tipos de hábitat que se desarrollan en ella, figurando bosques húmedos, bosques inundados, bosques secos, sabanas y humedales. Número 10, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, da albergue a poblaciones de vertebrados de gran tamaño en peligro de extinción en todo el mundo, una flora de 4.000 especies y más de 600 variedades de pájaros. Número 8, Fuerte de Samaipata, Localizado a pocos kilómetros de la población de Samaipata, corresponde a un enclave arqueológico con ruinas de lo que habrían formado parte de un asentamiento religioso de la cultura chané, un singular sitio que tiene la particularidad de albergar una roca esculpida de 250 metros de largo por 60 de ancho, considerada un testimonio sin parangón en toda América, sumado al interés arqueológico que lo ha llevado a ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el sitio cautiva con sus vistas panorámicas hacia las montañas circundantes. Número 7, Misiones Jesuiticas de Chiquitania, Conjunto de seis pueblos misionales dispersos en la región de Chiquitania, fundados entre el siglo XVII y XVIII por la Compañía de Jesús con la finalidad de evangelizar la región, a diferencia de las misiones de Argentina, Brasil y Paraguay, las misiones de Chiquitania tienen la singularidad de no haber sido nunca abandonadas, celebrándose aún en sus templos, misa y en algunos casos con ciertos barrocos, las seis existentes corresponden a San Francisco Javier, Concepción, Santa Ana, San Miguel, San Rafael y San José, Todas características por sus templos barrocos, pinturas murales y tallados en maderas en el altar. Número 6, Sucre y Cal Orco, Dos lugares turísticos de Bolivia que valdrían cada uno por sí mismo un lugar en esta lista, pero que debido a su proximidad de 5 kilómetros se pueden considerar un mismo destino. Sucre, por una parte, corresponde a una hermosa ciudad colonial hoy declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, de calles empedradas alineadas por antiguas iglesias y típicas casitas blancas techadas con tejas de barro. Cal Orco, en sus cercanías, es considerado el yacimiento de huellas fosilizadas más grande del mundo, encontrándose en él alrededor de 5.000 huellas depisadas, incluyendo algunas de más de 25 metros de extensión atribuidas a los titanosaurios. Una de las características del sitio es albergar la huella de la caminata de paseo más larga del mundo, alcanzando los 350 metros, un invaluable registro fósil atribuido a un saurio depredador. Número 5. Lago Titicaca, ubicado a 3.812 metros sobre el nivel del mar, corresponde al lago navegable más alto del mundo, una inmensa masa de agua emplazada entre los paisajes nevados de la cordillera de los Andes, en la frontera de Perú y Bolivia. Su mayor atractivo lo conforman sus numerosas islas, muchas de ellas con vestigios arqueológicos prehispánicos, donde viven comunidades aymaras. Entre ellas, la más famosa corresponde a la Isla de Sol, con ruinas incaicas, que si bien son modestas, tienen el atractivo de estar inmersas entre paisajes sobrecogedores, abriéndose en sopresivos miradores hacia el Titicaca. Número 4. Reserva Nacional de Fauna Andina, Eduardo Avaroa. Otro de los lugares turísticos de Bolivia que sorprenden por sus escenarios naturales. Corresponde a una reserva de aproximadamente 714.000 hectáreas situadas entre las montañas andinas, donde se esconden volcanes en erupción, fuentes termales, géiseres humeantes y lagunas de colores surrealistas. Entre sus sitios de interés destacan, tanto la Laguna Colorada, ex candidata a las 7 maravillas naturales del mundo, con una singular coloración roja adquirida de la pigmentación de las algas que se han desarrollado en ella. Y la Laguna Verde, a los pies del volcán Licancabur, con vibrantes tonos verde esmeralda. Número 3. Parque Nacional Toro Toro. Reserva de 16.570 hectáreas situada en una región montañosa. Emplazamiento de exóticos escenarios naturales donde se suceden profundos cañones, rocas gigantes, cascadas escondidas en grutas y espectaculares cavernas como Huaca, Cenca y Humajalanta. Esta última hábitat de los singulares peces ciegos. También un paraíso para amantes de la paleontología. Encontrándose distribuidas a lo largo de todo el parque, huellas fosilizadas de dinosaurios de aproximadamente 130 millones de años de antigüedad, junto a fósiles marinos aún más antiguos datados de 350 millones de años atrás. Número 2. El Salar de Uyuni. Mayor desierto es al continuo del mundo. Una maravilla natural que se extiende por 12.000 kilómetros cuadrados. Alcanzando su mayor expresión de belleza entre los meses de enero y marzo. Cuando cubriéndose ligeramente de agua, logra reflejar a modo espejo perfecto las nubes del cielo. En medio de la blanca planicie, la isla Inca Wasi, conocida también como la isla del pescado, constituye uno de los puntos de mayor interés del Salar, escondiendo cientos de captos gigantes que pueden llegar a alcanzar los 10 metros de altura. Número 1. Ciudad de Potosí. Durante la época colonial, fue una de las ciudades más prósperas de Bolivia y América, hogar de la mina de plata más grande del mundo, situada en las faldas de la montaña conocida como Cerro Rico. Enriquecimiento que impregnó a la ciudad de lujosas construcciones coloniales barrocas. Hoy en día, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, permite recorrer sus estrechas callecitas adoquinadas, apreciando el antiguo esplendor de sus edificaciones coloniales, alzándose entre ellas iglesias, monasterios, templos, palacios y casonas. En sus alrededores, se pueden visitar las joyas del Salar de Uyuni y el Parque Nacional Toro Toro, ambos sitios imperdibles, que entran en cualquier lista de los mejores lugares turísticos de Bolivia. Estos fueron 10 lugares sorprendentes de Bolivia que deberías conocer. Si te gustó este video y no te quieres perder ningún otro, dale al botón de suscribirse y comparte con tus amigos. Les habló Joan Cala.